Te gusto Como un día cualquiera Me voy a mi trabajo Sin tan siquiera pensar La noche como iba a acabar Caras ya conocidas Te saluda con intercambio Conversaciones de actualidad Miradas indiscretas al pasar Y es así 20 minutos para empezar La función que todos esperan La sala está casi llena Tengo que admitir No es nombra y es tanto así No sé cómo ni cuándo Llego junto a ti Te gusto, te caigo bien Dímelo ahora que te mire Te gusto Es así 20 minutos para empezar La función que todos esperan La sala está casi llena Tengo que admitir Que deslumbras y estando así No sé cómo ni cuándo Llego junto a ti Te gusto, te caigo bien Dímelo ahora que te mire Te gusto Te gusto, te caigo bien Dímelo ahora que te mire Te gusto Dímelo ahora que vengo al gusto Te gusto, te quedo bien Dímelo ahora que te mire Te gusto Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta mirar Como amiga Me gusto Como amantes, como amigos Te caigo Dime si te vas conmigo Me gusto Amada mía Me carigo Bonitas son esas pupilas Muy bien, te gusto ¿Qué quieres que te diga? Te caigo Si me caes Muy bien Me gusto Con esa sonrisa Te caigo Y tu mirar Que me hechiza Muy bien Oye mami Mírame así Pero no me castigue Dale suave Dale suave Que tú quieres que te diga Si tu mirada me castiga Y que tú quieres que te diga Si tu mirada me castiga Mira Que tú quieres que te diga Si tu mirada me castiga Tanto esperar Por un amor que me hiciera vibrar ¿Tú sabías? Que tú quieres que te diga Si tu mirada me castiga Que mira que yo Que mira que tú Y se formó El mira, mira Que tú quieres que te diga Si tu mirada me castiga Bueno, todas las manos pa' arriba Toma un boleo, mami Anda Que tú quieres que te diga Si tu mirada me castiga Oye, yo no sé Yo no sé lo que es eso Pero mira Que tú quieres que te diga Si tu mirada me castiga No, 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 no No, no, no Que tú quieres que te diga Si tu mirada me castiga No, 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 no No, no, no Que tú quieres que te diga Si tu mirada me castiga Que tú quieres que te diga Si tu mirada me castiga Que tú quieres que te diga Que tú qué, mami Que tú qué, mami Dime qué Si tu mirada me castiga Que tú quieres que te diga Tú sabes lo que yo quiero Tú lo sabes Si tu mirada me castiga Que tú quieres que te diga Que me des cintura Cintura, mamá Ay, mamá Cintura Si tu mirada me castiga Que tú quieres que te diga Bonita Cambiemos una miradita Miradita Si tu mirada me castiga Se te olvida Que me quieres A pesar de Lo que dices, niña Yeah, 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 yeah De la fila Me castiga Si tu mirada me castiga Gracias por ver el video.